Hola, soy Viridiana Zamora, especialista en agua, saneamiento e higiene en UNICEF México. Como respuesta a la situación causada por la COVID-19, en UNICEF trabajamos para que niños y niñas tengan un regreso seguro a clases. Para ello, es importante garantizarles el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene, así como insumos básicos que les permitan reforzar e implementar medidas de higiene y autocuidado dentro del entorno escolar. Los jabones donados por Kimberly Clark serán distribuidos en 280 escuelas de educación básica, alcanzando a más de 46.000 estudiantes. Estos insumos permitirán que las comunidades educativas pongan en práctica la higiene de manos, como una de las formas más sencillas y efectivas para protegerse de la COVID-19 y detener la propagación del virus. Así, las escuelas podrán construir ambientes seguros que les permitan hacer frente a la situación que nos afecta hoy, estar mejor preparadas ante futuras contingencias y garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación y la salud.